Música Continuamos con los jóvenes Próximamente el día 20 de febrero Los invita sonido Mr. Chito La presencia del sonido Casanova Y sonido la clave en la calle San Pablo Para que nos acompañe en el próximo 20 de febrero Con sonido Mr. Chito Todo confirmado la presencia de Casanova Y la presencia del sonido clave En la calle San Pablo Para que nos acompañe Música Vamos a continuar adelante con el siguiente momento Porque después de este tema Viene la participación de Energía Latina Y ahora si después de Energía Latina Viene la presencia del reggaetonero El Piripitucci Crew Disco ocupado volumen 1 para ti Agarra tu pareja y vamos a recordar A bailar unos grandes temas Para todos los clubes de baile Que ya se encuentran con nosotros Aquí en este lugar A bailar unos grandes temas Dice Dice Lima, limón, limón, papaya Alcazán, trasladivo, pantallada Oye ven acá Que voy a inspirar No te vayas negra Mira, oye, que quiero cantar Cuando yo me inspiro Tengo mis motivos No es por amor Para todos mis cantos de la Destroyer Oye, que quiero cantar Oye, que quiero cantar Como Para el Gomi y el Anchi De San Bartolo Ya presento hoy Todo el mundo bailará Salud para el Lobo Y sonido fantasma La gente de Puebla Ya presente Todo el mundo bailará Ahí, 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 ahí Nadie te dijo ¿Quién era yo? Negrona linda Nadie te dijo ¿Quién era yo? ¿Cómo? Yo soy el hijo De Guaguancó Para mi compadrita Ángeles ¿Qué, no vas a bailar ¿Qué, no vas a bailar o qué? ¡Ya! ¿Cómo? Ayer sí, no Interrabas a Basto Baila y baile Gonzalo para la Fernanda Para Ángeles Y los 1.500 Un saludo para el Coqueto En la Guerrero Que acaba de llegar De parte de Su hijo El Cochidoco Nadie te dijo Quién era yo Y su hijo El Cinco Estrellas Presentes Salud especial Para Ana De parte de Que la quiero Un chingo Por siempre Casandra Gracias Salud para la Fernanda De parte de Patas Que dice Que la quiero Un chingo Sonido Casandra ¡Gracias por ver!